hola qué tal bienvenidos de nuevo a planet zoo vamos a continuar con la construcción del zoológico que ya avanza a buen ritmo en el vídeo anterior trajimos a los tapires malayos a este nuevo hábitat aparte de trasladar a los búfalos de agua para que pudieran vivir juntos ya que así se benefician las dos especies con lo cual nos quedó libre este hábitat qué bueno pensaremos a ver qué animal queremos traer pero primero aprovechando que está cayendo la noche creo que por aquí nos falta acabar algo la iluminación así que podemos dedicarnos a esto y después pensar en qué animal queremos traer y ya de paso a ver si podemos acabar de completar pues esta zona de la entrada con estos árboles así para que quede más vegetal así que creo que primero nos pondremos con eso y después con los animales que vamos a traer aquí y 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 Bueno, pues ya tenemos esta parte de la entrada hecha. Faltaría poner las fuentes del otro lado, pero yo creo que es una entrada bastante guay, así con mucha vegetación, que te lleva recto hacia lo interesante. Vamos a ver qué ocurre. Ok, son solo reparaciones que hay que hacer. Y bueno, podemos empezar a pensar qué animal queremos trasladar aquí. A ver cuánto espacio tenemos... Unos 2.000 metros cuadrados. Veamos. Lo mejor sería una especie individual. A ver el bongo que dice... No. A ver, algún animal carnívoro, ciervo común... No. A ver, algo que sea interesante. El dingo... No estaría mal, pero tenemos los cunes al lado, así que... Quiero que haya más variedad de especie. El gamo... El guepardo... Bueno, tenemos los tigres de bengal al lado, así que tampoco... Jaguar... Leones... Los leones... Bueno, sería mejor en un sitio... En un sitio mejor para ellos. A ver, los osos... Podrían ser un buen candidato. Lo que pasa es que es 1-1. Tal vez demasiado espacio. Estos osos malayos necesitan escalada. Oso negro de Taiwán también. Oso pardo del Himalaya todavía necesita menos espacio que el oso grizzly. El oso polar ni de coña necesita mucho espacio. Una pantera, pero también necesita zona de escalada. Bueno, a lo mejor sí podríamos optar por los pumas. Ah, y los pumas. No sé en qué estoy pensando. Podríamos optar por los osos grizzly. Más que nada, para variar un poco, tigre de bengala, tigre siberiano... Los zorros son muy pequeños. No creo que necesiten tanto. Y los ñus y demás pueden habitar con otras especies. Vale, pues... Podríamos poner a los osos grizzly en este lugar. Les va a sobrar espacio, pero bueno, mejor que les sobre espacio, que no que les falte. A ver qué más está pasando aquí. Creo que vamos a necesitar fichar a más mecánicos. Bueno, a lo mejor no, porque los pavos están... Pensaba que tenía menos. Y no veo que vayan con una gran carga de trabajo. Pero no sé por qué, son bastante inútiles. A lo mejor les faltan talleres. Vale, tenemos la primera investigación de los tafires malayos. Estoy pensando a ver dónde podríamos meter algún taller. Y vale, también nos faltaría... Aquí nos faltan algo de luces. Y algunas cosas de educación también... También nos faltarían. Ok, pues antes de fichar a los grizzly... Madre mía. Antes de fichar a los grizzly voy a hacer eso. Voy a poner las luces que faltan. Creo que aquí... Creo que nos olvidamos de instalar las cámaras web. Y aquí paneles de información, de educación también vendrían bien. Así que... Esto va a ser rápido, creo. Y enseguida nos ponemos con los osos. ¡Gracias! Amén. 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 Ok, pues he puesto aquí unas pantallas de televisión aparte un poco de esta educación de estos tablones de anuncios. Vamos a ver, porque entiendo que este será el mismo vídeo que está puesto en la pantalla grande. Así que a ver si podemos jugar un poco con esto. Vale, nada. Pero bueno, aquí podemos ir poniendo diferentes vídeos. Ehm... Ehm... A ver, Gulpic, Cosmic Cow... Ehm... Buah, hay bastante ruido. Es una pena que hay pocos vídeos. Pero esto no lo puedo cambiar. Molaría que pudieras poner las cámaras... Las cámaras que has instalado. Estas de aquí, las cámaras web, molaría que pudieran reproducirse aquí. De hecho, me extraña que no sea posible hacer eso. Ehm... A ver si hay alguna manera de... Entrar en vista de cámara... Cámara web de hábitat... No, parece que no. Una pena que no nos dejen. También hemos decorado un poco este paseo de aquí. Estaba un poco soso. Y a ver, que se nos están acumulando muchas cosas. Vale, ya tenemos más decoraciones. A ver, que aquí tenemos diferentes avisos. Tapir Malayo está estresado, pero... Me parece que ponía que... Es neutral. Así que no sé por qué... Está estresado. Si además... Pues... Están los vidrios protegidos. Será por el ruido, supongo. Y a ver, el puma. Se nos ha muerto la hembra. Ok, solicitamos veterinario. Los ajolotes que no paran de reproducirse. Vale, se nos ha muerto la hembra. Así que hay que fichar una nueva. Y aquí había problemas con los búfalos de agua. Nos ponía aquí... Peleas peligrosas por el estatus... Sí, hay que sacar a estos dos. Así que... A la naturaleza que se van. Y bueno, pues ya que estamos, vamos a fichar a los pumas y... A los osos grizzly. Oso grizzly y pumas. Jopé. Solo hay... Ufff... Solo hay dos hembras y... Bastante mal... Ostras, ¿qué pasa con las hembras? Tampoco hay osos grizzly hembras. 5.000, ¿sabes? Me piden. A ver, este oso no está mal. 10,7. ¿Cuánto viven estos bichos? 26 años. Vale, aún no ha llegado a la mitad de la vida. Así que puede ser un buen fichaje. Pero es eso, para los pumas... Más bien, para la puma hembra y el oso hembra tendremos que esperar. No sé si aquí en el centro... Ostras, aquí hay un montón de esculturas que no había visto, me parece. Ah, mira, podríamos también poner otra fuente aquí. No, esta es la que usamos siempre. Ya, tal vez habría que eliminar la parte central para que la gente no pise por aquí. No sé si poner esta o esta y ponerle más adornos. Lo que me fastidia es esto. Que la gente me pase por el centro. Que la gente me pase por el centro. No, 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 no. Y aquí hay un montón de esculturas que no se le va a pasar con el centro. puedo hacer una barrera tan baja y aparte es verdad tampoco puedo hacer la mitad del camino hay estas cositas que tiene este juego vale el grizzly ya ha superado la cuarentena así que lo vamos a mover aquí y esto de aquí lo vamos a renombrar y ahora cuando venga el oso pues nos tocará adecuar el terreno que obviamente está puesto para los búfalos de agua creo que de momento lo voy a quitar que si no también tampoco quiero que esto quede demasiado cargado creo que tal como está ahora ya está bastante bien y vamos a ver ha habido algún cambio en el mercado vale esta oso hembra no está mal esta no está mal por el precio ahora que tenemos buen buena fama en cuanto a conservación y a ver pumas algún cambio no o más tendremos que esperar y aquí nos traen al oso grizzly ok pues voy a ponerme a trabajar en cambiar el terreno y la vegetación y lo que haga falta ok vale el oso grizzly necesita mucha cobertura ok pues nos ponemos a trabajar con eso a ver con esto a ver si dejamos un hábitat bonito ok ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde se ha metido nuestro amigo? Hasta aquí ya bañándose. Gracias. Bien, parece que le gusta. Lástima que aquí no se vea muy bien. En la zona de abajo. Ahí sale. Nuestro nuevo animalito. Nuestro animalito. Uy, es verdad. Uy, es verdad. Vale, vale. Veamos. Veamos que tenemos bastantes cosas. La hembra. Ya puede venir aquí. Ya puede venir aquí. Todas las cosas. Y la puma. Y la puma. Y la puma. Los pumas. No, lobo. Aquí está. Vale. Esto por un lado. Vale. Entonces. Se nos ha muerto este cuón adulto. A ver. A ver los cuones. ¿Cuál es su situación? Vale. No ha sido el alfa el que ha muerto. Vale. Entiendo que todos estos son hermanos. Así que. Uno de estos se convertirá en el alfa cuando muera este. Y tendremos que traer una cuón hembra. Pero por ahora no tenemos que tocar nada. Ya que. Solo ha muerto un beta. No un. No un alfa. Ok. Pues. De investigación. Que se ponga a investigar al oso grizzly. Que para eso lo hemos traído. Y que más. Así. Voy a ponerme con esto de las luces. Y las cámaras. Vamos a retocar rápido esto. Para que no quede pues. Tan mal como ahora. Me decida. Vamos a ver. E a mirada por antiguos. Tomas que tomas, Ayada, sol. Ni. Maiada, Ni. 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 Gracias por ver el video Vale, creo que con esto será suficiente Aquí como los osos necesitan mucha vegetación Pues hay mucho árbol Así que he puesto más focos Y bueno, aquí seguimos observando al amigo A ver si le traen a su pareja Y pueden empezar a hacer buenas migas Y a tener ositos Lástima que no haya nadie ahora aquí En esta cúpula tendría una vista excelente Y bueno, tenemos a la hembra Vaya hombre Se ha puesto a geñar ahí el oso Y aquí están en su nuevo hogar Los osos grizzly Y ya iba tocando traer una especie nueva O una especie diferente Y como no teníamos ningún oso Pues... Creo que hemos acertado con la elección Vale, veo esa piedra de ahí flotando Oh mira Esto es ahora sí Que tiene una visión excelente Uy No irá A hacer lo que pienso que va a hacer ¿Qué está haciendo? Está loquísimo Pues puede llegar Vale, no sabía que los osos podían trepar Hasta tan alto Bueno, estos de aquí ahora Tienen una visión excelente Este árbol de aquí lo tengo que quitar No... No está bien situado Pero ahora mismo estoy flipando Que pueda subir tan alto Parece que no hay ninguna rama O a lo mejor esta de aquí Podría hacer que el oso saltara a esta zona Pero... No le veo muy dispuesto Si no habrá que mover este árbol un poquito más Hacia el centro Para evitar la tentación de los osos Bueno, al menos esta gente que pasa por aquí Tiene la oportunidad De ver A los osos en una buena situación A ver un segundo Quiero... Quiero... Estar seguro de que... En principio no me indica que puedan escaparse Pero... Vaya usted, a ver Quitaremos este árbol Hostia, pero... En serio No sabía que los osos pudieran escalar Bueno, tal vez Pero que pudieran subir tan arriba Además, con lo que pesa este bicho ¿Cómo no se rompe? ¿Cómo no se rompe la rama? 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 Es increíble Parece que se rompe la rama Está en forma No me extraña el cabrón A ver, ¿qué me dicen aquí? Y... ¿Dos espe... ¿What? ¿Cómo que dos especies de terrario? Sí, precisamente No estoy poniendo ninguna especie de terrario Que es una... Una tarea que nos falta por hacer A ver... Me están decepcionando las vistas de Cuon Creo que me he llamado los zapatos de porquería Esto debe ser por este terreno de aquí, supongo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están?" ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Realmente no sé muy bien Qué es lo que estamos investigando Con esto de hábitats Pero bueno, parece que todo va bien. Nuestro Zoya casi tiene 5 estrellas. Hemos aumentado mucho la educación y bastante la satisfacción de la gente. Nos siguen diciendo que tienen sed, la mayoría. A ver dónde... Aquí está. Tigre de bengala sigue siendo el atractivo. Y la boa como de terrario. Bienestar animal, 90%. Bien. Satisfacción de los empleados, bien. Ah, bueno. 6.000 dólares de impuestos al año me parece bastante poco. Así que mejor que siga así. Visitantes. Tengo que ir al baño. Basura. Tengo sed. Vale, bueno. Los 32 y 24% nos dice que el zoo es genial y que la decoración es increíble. Así que estamos haciendo buenas tareas, parece ser. Así que me parece que lo podemos dejar aquí por ahora. No está mal. Hemos decorado más la entrada con estas dos líneas de vegetación. Falta decorar toda la zona derecha. Pero bueno, eso es algo que ya estaba planeado. Es decir, que... Habíamos empezado con la izquierda. Hemos traído otra especie más nueva al barrio. Los osos grizzlies. Y bueno, para el próximo vídeo la verdad es que no estoy muy seguro con qué vamos a seguir. No sé si vamos a empezar a construir aquí la zona derecha. Que de hecho tendríamos que hacer los caminos igual que hicimos aquí. O si bien empezaremos a construir el segundo hábitat acuático que queríamos colocar aquí. Al lado de este y acabar de decorar esto que está un poco manga por hombro. Y también tendríamos que precisamente traer más especies de terrario. Tal vez situarlas dentro del túnel o construir un edificio para albergar algunas de ellas. Pero es que solo tenemos tres. O sea que estamos bastante cojos en este sentido. También tenemos que continuar con la entrada. Debería construir ya la pasarela que nos va a llevar a esta zona superior. Porque es que si no me voy a olvidar y después para montarla va a ser un follón. También habría que construir aquí los... Bueno, seguir con este montículo para construir el túnel que hará desaparecer, entre comillas, esta carretera por la que vienen los visitantes. Y bueno, obviamente después tenemos toda esa zona de ahí para construir muchísimos hábitats más. Hay muchas especies que queremos traer. Bueno, quererlas traer, las queremos traer todas. Pero claro, hay que distribuirlas de manera acorde. Pero creo que estamos avanzando bien. Al público le gusta el zoo. Espero que a vosotros también ganamos dinero. Así que me parece que estamos haciendo un buen trabajo. Pero nada, no me enrollo más. Lo dejamos aquí y seguiremos en el próximo vídeo. Hasta pronto.